Si, si eso, si Uno, tres Pum, pum, pum Ruido para última de filtro, chavales En 3, 2, 1, tiempo Pero vaya atostao que me ha tocado Pero grita más, puto desgraciado Que vaya carita tienes Que es que hay mucho que decir Vaya polla que la cara tienes Loco, ten cuidado, pibe Ya te gano, la verdad, el Mario te reprime Le tiras de feo Como si tú fueras el puto Justin Bieber A venir a esto me veo más jacique Y es que me da igual lo que el niño me explique Simplemente aquí no hay replique Tú lo que quieres es tu boca ché Te como más caché Y quieres tu boca chanclada Seguro que te entraría a mi barrio y te peca Fue un fringao Eres tú nomás Casi que me trabo Que con vosotros dos seguro que me Vaya cara, felipollas, cabrón Y tu compañero, pues también maricón Con el mal cara me dices a mí Que yo no sé si a ti vive Pero si el tú no eres más feliz Ni el del Burger King Vale, cállate mi pana La verdad que ya te gano la batalla Has hablado del caché mi pana De un barrio te mando de una puta cachetada Si es que vivís en cuentos de hadas Dicen que en tu barrio me roban por pringao Has visto la cara que me lleva De puto retrasado Te lo he explicado De mi puto retrasado De que te den por culo seguro Con esa cara te has agachado al caballo Pengao Si me repito me la chuda Porque yo te suelto hasta el ático Pero que dices, tontito Tú con esa cara te enganchas a los puñitos Y de tus enemigos En el colegio te notaban Y ahora también parque libre Loco cállate Esto ya es el gorro La verdad que te voy a ganar Hoy hago porno Y tú eres un pringado Él viene de currar Y tú viene de fumarte un porro Yo de vosotros paso Con el rap me la monto Y canto en silencio Voy subiendo el decibelio Por todo lo que siento Estoy viviendo bajo Tiempo Se acabaron